Bueno, desde mi laboratorio, donde surge todo, ideas, técnicas, les mando un cordial saludo antes que nada, y les confirmo mi presencia, si no se cruza el diablo, para el día 6 y 7 de septiembre, donde haré, no una actuación teatral, pero sí un corto show con la explicación del mismo, filosofías de todo lo que encierra esto que represento, una larga vida de trabajo profesional y amateur, y contestaré las preguntas que me hagan de la mejor manera que pueda. Hasta entonces.